Hoy día, con todas sus letras, es el artista más importante de nuestro país. Récord en ventas, que levante la mano, el embrujo, te vas, te vas, la quinta vergada se pone de pie, se calienta el monstruo, porque en este escenario llega América. ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Eh! 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 ¡Eso! Se despertará con un beso en la mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, regalándote flores irá la La primavera llegó y yo contigo fui su mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero supe que mentir Y creo fuiste feliz, pero supe que mentir Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pensé que por algo me haces recordar Mis razones me haces comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pensé que por algo me haces recordar Mis razones me haces comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Nada más, nada más, nada más Y hoy te vas Arriba Villa Arriba las palmas Esa, 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 esa No creo ser mejor, muy diferente, nada más Pero sé que quiero en ti Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizás lo que me haces compara No te hace mejor, pero diferente nada más Y hoy te vas, como Quizás te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizás lo que me haces comparar No te hace mejor, pero diferente nada más ¡Vamos! 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 ¡A bailar riña! ¡Dice! Sí El señor Está al mismo bollón Me olvidé, tu amor Vamos, mi gente linda Hacemos una fiesta esta noche Se prendió el festival Dice Me preocupes, mujer Si me acordé de la guía Un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Es que al volverte a encontrar Me traje sufrir Pero yo que no te amé Solo tenía sombra y vida Al saber cómo te fue Yo me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida que no me rompé Y si un hombre llegó Que fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Al recordar el ayer Allá cuando te quería Eso quizás pueda ser Para que vuelva a tu vida No, no me olvidé Me olvidé de ese amor Amor que un día me quedé No, no, eso no puede ser Y si un hombre que pμ doet, que viní a ese amor Y de ese amor me olvidé De ese amor me olvidé Me olvidé Eso es O mi gente linda Hacemos una fiesta Para todo el mundo Arriba las palmas ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Dos! ¡Venga! ¡Todas! ¡Todas! ¡Así! ¡Esta canción hermosa en todo el corazón! ¡Suele y dice! ¡Así! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos a soledad! ¡Entre el odio y el amor! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! 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 Marchate sin palabras por tu amor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana se quede como yo no sé En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que falle Aunque la respuesta no hallaré ¿Cómo dice el foro? Solo me queda llorar Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Solido y vacío Sin ti Odiando y amando Conviviré Entre el odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete déjame Odiando y amando Te recordaré Te recordaré Z1 O O O O O El señor Ejelico Boñones Entre el odio y el amor Vamos, Chile Arriba las budas ¡Ey! 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 Ey! 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 Son Pártate sin palabras, por favor, termina de irte Sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no soy La soledad en mi cuarto que está Con el interrumpante que fallece Aunque la respuesta fallaré ¿Cómo dice? Solo me queda Resignado ¿A qué? A ver Solo me queda Ay, dolido y vacío Sin ti Oyeando y amando Yo viviré Entre lujo y amor Te recordaré Ay, termina de irte Ándame, te déjame Oyeando y amando Te recordaré Te recordaré No, 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 no ¿Come lo dice? Ah Sí Úngale, húngale, húngale Viña, a morir Muy buenas noches, hasta siempre, muchas gracias Primero que todo, muy buenas noches Estoy contentísimo de poder estar aquí No se imaginan la alegría inmensa que me han regalado todos ustedes El público, los medios y todo mi país Por permitirme ser parte de esta tremenda fiesta Y sobre todo aquí en el Bicentenario Quiero pedirles que el primer aplauso de esta noche Se lo regalen a los chicos de la orquesta que me acompañan Y a todos, a través de ellos digo A todos los de mi equipo Muchas gracias por estar conmigo ¿Están cansados o no? Vamos a bailar, vamos a pasarlo bien Esta canción va con todo el corazón Sigue la cumbia, sigue la música y dice así Del señor Manuel Alejandro Esta canción hermosa Vamos a recordar, vamos a cantar Y dice así De una manera estúpida De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera cómica te has regido de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Como un amigo del alma Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Me río, me río, me río ¡Vamos, viña! ¡Arriba las vuelvas! ¡Vamos! Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida, aplaudir que te vas Destruyendo mi vida Y al irte me vaya corriendo Pedirle adiós que te bendiga Ay, no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te riges de mí No te duele dejarte Pero vas a volverme a buscar Te apierto que voy a vengarme Vas a besar en el suelo, por Dios se lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me digan a tus besos mis labios Que me rogaran que le toque mis manos Sé que voy a gozar y cuando vengas llorando Me voy a acordar de ti al verte arrasando Te arrepentirás de haberme conocido Porque dime de claro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mandé A llorar a otra parte Arriba la palma, vamos Eso es Así A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida A aplaudir que te vas Destruzando mi vida Y al irte me vaya Por no pedirle adiós Que te bendiga No podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obliga a soñarte Y te riges de mí Y no te duele dejarte Pero vas a volverme a buscar Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Porque eso te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Y aunque el rojara Te la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a acordar de ti al verte arrasando Por no pedirás Haberme conocido Me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte más de donde A llorar a otra parte Y los palmitos arriba Y los palmitos arriba Oh mi gente me acompaña Dice De aquí Vaya Eso De aquí Vaya Vaya De aquí Vaya De aquí Vaya Gritando 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 Tú solo abrazado a mi almohada Ahora entiendo que es en tu amor No soy nada Hay gente soltera esta noche Vamos arriba todos los solteros Así a cantarle el amor Es otra noche que paso enteras esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha matado a las seis Alumbro la alborada Y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez Si se la saben Dice Solo Tu recuerdo me llena y me mata Destroza mi alma Solo Abrazado a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor No soy nada Ay, de ti Solo Aquí en mi cama Tu recuerdo me llena y me mata Destroza mi alma Yo Yo Abrazado a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor No soy nada De nada De nada De nada ¡Gracias! 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 Y ahora lo mismo que a mí Y enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su cuello Todo desviagado Me arrastró con su pasión Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Me brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Te jugo con mi querer Y ya no creo más mentiras Y en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te amaba tanto mujer Yo te amaba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te amaba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer Muchas gracias, muchas gracias. Como amante de la música popular, de la música folclórica y de la música tropical, no podía no manifestar mi gusto y mi admiración. Y con todo respeto y con mucha personalidad, esta canción del señor Marc Anthony y con todo el cariño para todos ustedes. Gracias. Voy a regalarles una canción preciosa y esta vez voy a pedir la colaboración de las personas más importantes de esta noche, que son las mujeres, por supuesto. La grabé hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, y hoy tengo la oportunidad de poder cantársela a todos ustedes nuevamente. Vamos a bailar, nos vamos a enamorar, esto suena y dice así. A los románticos, arriba, las palmas arriba. El tiempo no ha logrado que te olvide, me ha borrado las huellas de tu amor. Todavía siento el sabor de tus besos en mi voz, todavía siento tus manos acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así. Estando con ella y pensando en ti. ¿Cómo dicen, me ayudan? A mí. 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Oh, 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 oh Baby Vamos allá Las palmas arriba Hola, arriba, Mario Oh, 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 oh Yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¿Cómo dice? A mí No dejo de pensar Hay días que me levantan Contigo Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro De su cabello por mis manos Me sale mal No es como el tuyo Dice Y yo Cierro los ojos Qué tontos, qué locos ¿Cómo? ¡Ey! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Qué tontos, qué locos! Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos ¿Qué tontos, qué locos? Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Gracias, gracias, gracias 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 Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando Yo hace un momento atrás Yo hace un momento atrás preguntaba Si esta noche había gente soltera Acompañándome aquí ¿Sí? Seamos honestos Nosotros los varones queremos saber Si hay mujeres solteras esta noche Que se manifiesten ¿Pueden levantar la mano A las mujeres solteras, o no? Mejor aún Para no tener problemas Después de la salida Las mujeres solteras sin compromiso ¿Pueden levantar la mano, no? ¿Sí? Usted señora que levanta la mano Soltera sin compromiso ¿Sí? Ella me dice que sí Tiene el anillo en la mano ¿Cómo es? No Preguntaba porque Quiero dedicarles esta canción preciosa Esta canción hermosa Para todos ustedes Para todas las mujeres solteras Composición del señor Alejandro Bezani de México Para mi disco Américo A morir Y de manera especial Esta noche para la niña Esto se llama y dice Me enamoré de ti ¿Y qué? ¡Qué locura quererte! ¡Qué locura quererte! Me parece mentira Pero no me arrepiento Me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu trampa He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que me enamoré de ti Y tú en mi vida me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa que nadie ve Dice, me enamoré de ti y que maldó que soy tu piel Y que me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me perdí de amor Y que llegó por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me perdí de amor Y que llegó por ti, pido que no me olvides No me olvides, no... Y que no me olvides, no... Mucho mejor De aquí No vamos a la cintura, vamos todos A eso y de ahí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vamos, vamos, gritando, gritando Mi amor de ti Mi amor de ti Ay, mujer hermosa La niña, hazle las rosas Usted, mi amor de ti Me enamoré de ti, mujer Ven y dame tu amor Dame calor, dame tu querer Me enamoré de ti Me enamoré de ti, amor Dame todo tu amor Yo me quiero quedar aquí en piña del mar, mamá Me enamoré de ti, mujer 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 Yo me enamoré de ti, mujer ¡Gracias! 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 Composición del señor William Luna y parte del folclore latinoamericano de esta canción hermosa para todos ustedes, inicio ¡Así! ¡A bailar! ¡Beso! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Yo te vi ayer! ¡En los brazos! ¡Un nuevo querer! ¡Quise llorar! ¡De no volverte a ver! ¡Saludar! ¡Por qué me empecé a querer! ¡Si yo sabía! ¡Que me ibas a dejar! ¡Si yo sabía! ¡Que me ibas a dejar! ¡Que tu amor! ¡No era verdad! ¡Seguramente el tiempo te ayudará! ¡Seguramente el tiempo te hará olvidar! ¡Pero me duele de tu traición el amor! ¡Porque es que siempre se sofre del amor! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Que me ibas a dejar! ¡Yo sabía que el amor! ¡No era verdad! ¡Mar la noche! ¡Seguramente el amor! ¡ Parliament yo sabía que el amor! ¡Vamos a brillar con las palmas arriba a todos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo ves? El señor está en Inmobuñón. Ten pena por ti. A bailar, niña. Eso. A morir. ¡Válenos arriba! Eso. Te vas, te vas. Sé que lo que haga no valdrá, mi amor, para detenerte. Te vas, te vas. Qué pena para mí, pero más no puedo quederte. Te quiso tanto y no me alcanzo y ahora me dejas sin tu amor. Resignación. Resignación. Para superar ese dolor. No te amarás. ¿Cómo te amo yo? Ay, me dices que te pierdo, pero te pierdes más que yo. Nadie te quiere como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Dice, miña. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño. Lombraste mi cielo. Me sentí morir. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho sufrir. Qué invitación enilente a tomar tu sueño. Más 2013 y a papi. Hoy metiste meenzaba el confirmóね. Resignación, resignación Para superar, no te amará ¿Cómo te amé yo? ¿Cómo te amé yo? Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo Nadie te va a querer como te he querido Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo Me ayuda, miña, dice Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sentir Me has hecho infeliz Hoy rompiste mi sueño Nublaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Si a ti vas No me tengas pena De pena por ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Arriba los polinesos! 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 El señor Alex Malapito Muñoz Muy convencida Vamos arriba todo Me juraste quererme, me juraste amarme por toda la vida Vas dejando sombras y fracasos de una horrenda herida Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, tu hipocresía Si te vas ya vete, no me das más daño, fuera de mi vida Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me lastiman Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, nunca, nunca más, yo te no seré más Te tienes que ir, nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Salta en mi vida, tu falso dolor, tu hipocresía Tu hipocresía Jurás de quererme, jurás de amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos de una horrenda herida Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida Llevo tus engaños, besos y abrazos que aún me lastiman Soy un juguete que te diviertes con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más gran hazaña, tu hipocresía Nada, nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, nunca, nunca más, juguete no seré más Te tienes que ir, nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Oh, no, no quiero verte nunca más Ay, salve, mi vida, tu falso dolor Tu hipocresía Tu hipocresía Las palmas Oh, adiós Y las palmas arriba a todos Arriba las palmas Antes de llegar a Caviña La señora alcaldesa me dijo Américo tienes que cantarles A todas las mujeres traicioneras de Viña del Mar ¿O no? Yo quiero saber ¿Hay mujeres traicioneras esta noche o no? No Yo quiero una mujer traicionera ¿Hay mujeres traicioneras? Vamos a bailar Esto suena y dice Así ¡Cómo es! Oye mujer traicionera Yo soy ¡A morir! Siento que te quiero ¿Cómo? Siento que te amo Todo fue bonito Atravieso a tu belleza, tus palabras, tus careces, tu pasión Toda la mentira Que yo era el único con otro compartía su amor Traicionera Traicionera ¡Ay traicionera! ¿Por qué razón te amo como loco? Traicionera ¿Por qué razón te amo como loco? Traicionera Quisiera no quererte No quiero amarte No quiero amarte, traicionera No quiero amarte, traicionera No puedo arrancar de tu cariño Para todas las mujeres traicioneras Arriba Viña Arriba Chile Arriba las palmas ¡Hey! 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 Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras Tu pasión era mentira Que yo era el único, tú tenías otro amor Mujer traicionera Me ayudan, dicen ¡Ay! ¿Por qué razón te amo como loco? Tu amor como veneno corre en mi sangre No sufro que te extraño, que te llame, aunque te busque, traicionera ¡Ay! Traicionera ¡Qué orgullo cuántas veces se ha caído, traicionera! Quisiera no quererte, no quiero amarte, traicionera No puedo rincar de tu cariño, aunque yo quiera, traicionera No puedo rincar de tu cariño, aunque yo quiera, traicionera ¡Choc, choc, choc! ¡Qué ovación la que ha recibido Américo! ¡Qué ovación tan merecida! ¡Para un tremendo artista! ¡Un gran espectáculo! ¡Un ariqueño de corazón! ¡Un ariqueño de corazón! ¡Es que no hay mucho que decir, la verdad! En esta oportunidad y frente a este ariqueño de corazón, este chileno sencillo que ha triunfado, este joven perseverante que ama la música. ¡Qué maravilla ver a la Quinta Vergara así de pie, aplaudiendo a un artista chileno! ¡Un tipo forzado, humilde, ganador! Pero ya tenemos que seguir avanzando, Sol. Y nos vamos a despedir de Américo. Yo creo que el público quiere premiar a Américo esta noche, porque se lo merece. ¡Ay! ¡Antorcha de plata para Américo! Permíteme el honor. Américo, escucha la ovación de tu público. Decía yo que no hay nada que discutir en esta ocasión, porque creo que cantaste un tema y ya todos pedían la antorcha y la quinta absolutamente rendida a tus pies. Tu familia también te acompaña. Tu familia está presente contigo. Han viajado incluso desde Noruega para acompañarte, para estar aquí presentes. ¿Qué sientes? ¿Fue así como lo soñaste algún día? Estoy muy feliz, pero la verdad que ustedes han superado todos mis sueños. Muchas gracias a todo el país. Muchas gracias a ustedes por el cariño. Solamente quiero decir gracias y contarle a todos ustedes que estoy inmensamente feliz. Solamente eso, gracias. Américo, ¿quieres dedicarle este triunfo a alguien especial? Claro que sí. Gracias. Es que insisto, no hay ni una duda esta noche. Ha sido todo tan claro. El público está tan presente y con tanta energía que hay. ¡Antorcha de oro para Américo! Mira, mira esto. Míralo. Y ahora lo puedes tocar porque es todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero... Vamos a seguir cantando con Américo. Sí. Hay algunas otras canciones que les quiero entrenar, así que... A bailar y a cantar con Américo. Gracias, gracias. Vamos a cantar Viña. La llave de todo esto, la llave de este gran sueño. Para ustedes con cariño. Del señor, de mi amigo, Stani Pobayón. Dice. Dice. Como te quiero tanto, lo que tuve tantos amores. Seguro me has encontrado. Oh, oh. ¿Qué importa? Arriba las palmas Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa en mí Es que cambié por ti Me vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Te desespero por ti Dice, cómo te quiero tanto Y que tuve tantos amores Seguro más en el mundo ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y he trucado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas Es el truco ¿Qué? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y he trucado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas Es el truco Quédate por siempre Junto a mí ¡Eso! ¡Eso! ¡Ponciónle! ¡Arriba las palcas! ¡Eh! 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 Igual que ayer estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa sin ti Pero qué significa sin ti ¡Eh! ¡Eh! Dicen Quédate por siempre, suami Se espera, déjala ir Hechizado y abrojado por ti Quedas ya, estoy feliz Cuando rompas ese fruto Mujer, quédate por siempre Con tu amiga y ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Atención, que vive en trasera! Mónico, vamos a sentar el corazón del monstruo de la Quinta Vergara Con un show espectacular a nivel mundial El monstruo de la Quinta Vergara Así les pide a este tremendo artista chileno ¡Se va, México! Nos deja con la Quinta Vergara Llena de energía y de pasión Despedimos su música y su talento Arriba todas las pancartas Arriba el público de la Quinta Vergara Para despedir con un cariño A este tremendo y talentoso artista nacional De América del Norte Pero conquistó el corazón de todos los chilenos Y hoy comienza definitivamente A proyectar internacionalmente Una carrera espectacular Ha sido su consagración Pero ya llegó el momento de despedirlo No se escucha No se escucha ¿Puede ser más fuerte? No se escucha la rica No se escucha en Punta Arenas El Gaviota para México Esta Gaviota, América, yo le quiero pedir permiso a la Sola, a todo el mundo Te la quiero entregar Absolutamente Porque he sido testigo de tu esfuerzo De tu humildad De tu trabajo Y sentimos un orgullo enorme Yo creo que a nombre de cada persona De cada corazón Que hay en esta Quinta Vergara Y yo creo que están representando al público De todo Chile Te entregamos esta Gaviota Para que te la lleves en el corazón Te felicito Y te admiro mucho, de verdad Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias Viña Muchas gracias Se lo quiero dedicar Primero que todo a Dios Por tantos regalos A mi familia A mi mujer A los chicos de la banda A mi equipo Y por supuesto Y con mayor cariño A todo el público A toda la gente que me ha acompañado En esta tremenda aventura Muchas, muchas gracias A los amigos artistas A todos ellos Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Es el gran triunfador de esta noche La música Muchas gracias a todos Gracias Américo El público de la Quinta lo pide Mira, a través de Twitter también Que te demos besos Que te regaloneemos Que te demos todos los premios Pero especialmente que cantes Es posible una nueva canción Y también una última canción Para todos nosotros Aquí en el escenario Podríamos levantar las manos ¿No? Pero de todas maneras Sí Feliz de cantarle a todos Esa es mi pasión Así que hasta la hora que quieran Muchachos Yo voy a cantar para ustedes Gracias Dejamos para que se desviga Américo En el escenario De la Quinta Vergara Música Vamos a ver Américo 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 Ahora sí Se prendió el sabor Vamos a bailar Composición del señor Alejandro Bezzani Vamos a cantar esta canción Himno Del amor y el desamor La única condición Mi gente Es que esta canción Hermosa Se canta Se baila Con la mano arriba Y dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién no lloró como es el fin, amar como es el fin de olvidar? ¿A quién no le pasó, que lo dejaron de querer por otro amor, por otra fiel? ¿Quién no aprendió a llorar, a ver a quién no le ha pasado, que levanten la mano, que no lloró de Dios, que levanten la mano, que no sufrió por amor, que levanten la mano, que no lloró de Dios. Que levanten la mano, que no sufrió por amor. Para arriba, mi gente, el bravo. Que levanten la mano, el sur, el centro, el norte de mi país. Arriba, Dica, mi río. ¡A morir! ¡A morir! ¿Qué sabe aquel que encontró lo triste de una decepción? Sufrir por un amor, enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada, quién no aprendió a llorar. A ver, a quien me ha pasado Que levante la mano, eso Que no lloró Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Y las palmitas al río Saludos para todo el mundo Allá voy Vamos, ¿qué te dice? Esta de ustedes se dice Que levante la mano Que no lloró Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor De esta manera Comenzamos a despedir El tremendo show De Américo Con una banda espectacular Felipe Piña Amorelli 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 Hasta siempre Muchas gracias Gracias, gracias Gracias a ti Américo Gracias por prender Esta Quinta Vergara Hasta siempre Muchas gracias A morir Despedimos a Américo Amorelli Y a toda su banda Un artista excepcional Que llegó a las líneas musicales Casi por casualidad Que hablar de las miles de copias Que ha vendido con su disco Que hablar del éxito Que decir de las 200 presentaciones Que realizó durante el 2009 Pero tenemos que dejarlo ir Nos entregó todo su repertorio Lo comprendemos absolutamente Nosotros quisiéramos seguir cantando Y bailando con Américo Y de verdad Lo que ha provocado en el público Es lo que todos Quienes admiramos a Américo Realmente lo esperábamos Es emocionante ver esta Quinta Vergara Tan pero tan entusiasmada Con un artista chileno Yo no sé Tenemos que seguir avanzando Yo creo que podríamos Hacer un trato Hacer un Llegar un acuerdo Vamos a llamar al culpable De todo esto Que nos ayude a pagar A este monstruo un rato Al dueño de esta fiesta Américo por favor Américo ha sido el dueño De esta fiesta El dueño de esta Cuarta jornada de festival No desenchufen nada todavía Por favor muchachos Y nos tiene aquí Por favor que vuelva la banda Nos tienen que ayudar A controlar el monstruo Está muy difícil En esta oportunidad Felipe Está difícil porque La verdad que estuvimos en el ensayo Están cantadas todas las canciones Pero vamos a ver Si hay alguna solución Que nos entregue el propio Américo Tal vez Porque esto es culpa de Américo Claro Llámenlo más fuerte Para que él pueda regresar Américo por favor Te esperamos en el escenario Vamos a intentar Pedirle una última canción Y si lo llamamos Entre el público Para que Américo aparezca en este escenario Si alguien ha visto a Américo Por favor Ahí viene más fuerte el aplauso Para Américo Américo Aponte al medio por favor Ayúdanos ¿Qué podemos hacer? Vamos No habría que mandarla a hacer No habría que fabricarla en esta oportunidad No habría que enchapar a la luna ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una última canción Para que nos ayude ¿Te parece? Lo que quieran Estoy feliz Estoy contento Hemos hecho Una tremenda fiesta Y como lo prometí Lo pasamos increíblemente bien esta noche Yo soy Américo Que cantaste todas las canciones Que tenías ensayadas Tal vez Podríamos hacer algo de nuevo Uno de los más grandes éxitos ¿Te parece? Claro que sí ¿Te vas? Ok Música Dejamos a Américo Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pensé por algo Te has de recordar Quizás tú me Te has de comparar Otra celebrar Fue diferente Fue diferente Nada más Fue diferente Nada más ¿Te has de hacer algo? Arriba las palmas ¡ Corinna! Música ¿Quién coworkerá Con un beso en la mañana? DME ¿Quién te llevará El desayuno para acabar? ¿Quién te escribirá canciones Inéspirarse en nuestro amor? Que un regalando de flores Mira la primavera llegó Yo contigo hice un hongo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que quedó en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que quedó en ti Y hoy te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Es lo que me molai todo Me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me enseñé por algo Me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fue diferente nada más Vamos arriba a todos Gracias, gracias a todos Como dicen Arriba las palmas Besa, 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 besa Se despertará con un beso en la mañana Dime quién te llevará ¿Cómo? Quién te llevará Quién te escribirá canciones Quién inspirase en nuestro amor Regalándote flores Mira la primavera llegó Yo cuando digo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero el pecado me hace rellenar. Quizás no es, me hace copar, no me hace rellenar, quizás no es, me hace copar, no me hace copar, no me hace rellenar. Quizás no es, me hace copar, no me hace copar, no me hace copar, no me hace copar. ¡Grande Américo! ¡Grande Américo! Te vas con todos los reconocimientos, te has llevado la antorcha de plata, la antorcha de oro. Nuestra preciada gaviota, te la ganaste aquí en el escenario. Gracias por acompañarnos en esta cuarta jornada de festival y encender de esta manera nuestra quinta del gara. Ha sido un espectáculo de primer nivel, Felipe. Vamos a ir con Américo, pero tenemos que seguir avanzando, son 20 para las 12 de la noche. Hay más artistas que van a estar con ustedes compartiendo y que de verdad nos van a hacer pasar muy pero muy bien. Me gusta ver este monstruo vivo, me gusta ver este monstruo activo en la quinta del gara. Se acabaron las canciones, ya no hay más Américo esta noche, por lo tanto seguimos avanzando. Ya viene Tito el Bambino aquí en la quinta del gara. Vamos a ferrear con Tito el Bambino. Vamos a seguir pasándolo increíble esta noche. Solo tengo una idea, porque la verdad, la verdad que cuando nos paramos acá el primer día nos comprometimos con el público a darle... En el gusto. En el gusto, en todo. La verdad que no hay más premios que entregar, pero para darle el gusto al público y porque creemos realmente que Américo, un artista chileno, se lo merece. Sabiendo que no hay más canciones, que es un compromiso que tenemos que tomar con ustedes, Sole, ¿se te ocurre lo mismo que a mí? Estamos absolutamente conectados. Escúchenme, la verdad es que no tiene más canciones, de verdad. Pero creo que él se ha ganado limpiamente el reconocimiento de todos ustedes. La noche es larga todavía para todos nosotros, pero sí pensamos con Felipe que vamos a hacer una excepción. Nos queda solamente una herramienta. Nos queda solo un recurso, que es un premio. Que es un tremendo premio. Vamos a invitar a Américo al escenario, por favor. Américo, si puedes venir. Vamos a hacer una excepción, lo vamos a hacer con un artista nacional, cosa que nos llena de orgullo. Pero creemos que porque el público lo pide y porque Américo se lo merece, Sole, hay doble gaviota para Américo. Sole, esta se la entregas tú. Esto es... Y hola, se la entrego a ti. No sé si es inédito, pero... En representación del público. Es inédito al menos en esta jornada de festival. Es hermosa, es nuestra gaviota de plata. Y es absolutamente tuya, Américo. Esto es para ti. Gracias a Américo, gracias al público por su comprensión y por supuesto por haber participado tan activamente. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Se la dedico a todos los autores, compositores, a músicos, a reglistas, a todo mi equipo, por supuesto. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Me la llevo para mi casa, en mi corazón, y van a estar en mi recuerdo por siempre. Gracias a todo el mundo, gracias. A todos los países en este bicentenario. Y a los que no están en el bicentenario y son parte de Latinoamérica, igual con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Un aplauso más grande para despedir a Américo. Y a continuación, hacemos una pausa comercial, pero al regreso, perreamos con Tito el Gambino. ¡Gracias!